24 de noviembre del 2020, Oruro, el Ministerio Público decidió imputar a John Elmer C.B. de 22 años de edad por el presunto delito de estupro, luego de encontrar evidencia de que el sujeto estaba con una menor de 16 años, que fue reportada como desaparecida ante la División de Trata y Tráfico de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. 5 de abril del 2021, Oruro, menor de 14 años de edad, que se encontraba desaparecida, fue hallada junto a su enamorado de 22 años, mismo que fue aprendido y procesado por estupro. 26 de enero del 2022, El Alto, se ha logrado encontrar a un adolescente de 17 años quien fingió que estaba secuestrada ante su familia, pero en realidad confesó que estaba con su enamorado. La joven que había desaparecido el 23 de enero después de salir de su vivienda en la zona Horizontes, la joven habría inventado la versión de estar secuestrada para no tener represalias por parte de sus padres. De todas maneras, la policía señaló que ya se hizo los estudios preliminares y una persona está acusada por el delito de estupro, quien sería posiblemente su pareja de la joven. 5 de diciembre de 2022, Apolo, una menor de 14 años reportada como desaparecida desde noviembre del 2021 en la ciudad de La Paz, fue encontrada por la policía después de un seguimiento que hicieron hasta el municipio de Apolo, en la provincia paseña de Franztamayo. La adolescente huyó con su enamorado, a quien conoció a través de las redes sociales. La madre del acusado de estupro conocía que su hijo estaba con una menor de edad. Estas historias que iniciaron como historias de amor terminaron con una persona tras las rejas. Miguel declaró que sabía que Nina era menor de edad y a sabiendas de eso, la siguió buscando para la intimidad. La verdad yo sí me siento un poco culpable porque fui yo quien la animó a salir con Miguel. Mientras en otro caso en Tarija, un adolescente de 16 años tramitó su emancipación para no depender de sus padres y poder casarse con su novio de 19 años, quien casi es procesado por el delito de estupro. En un primer momento lo denunciaron por violación, pero luego modificaron la figura a presunto estupro. En las últimas horas en Santa Cruz se conoció otro caso que aparentemente comenzó como una historia de amor y un payaso hoy está tras las rejas esperando.